¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia. Hoy aquí en Chile es feriado, así que me di el tiempo de traerles un nuevo video. Hace muy poquito les traje un video de perfumes de uso diario, donde comprendimos diseñador y un poquito nicho. Hoy día le toca los perfumes árabes, perfumes árabes de uso diario, estos que te facilitan la vida y que puedes todos los días optar por ellos y que te van a dar excelente, excelente resultado, me atrevo a decir. Partamos, son 10 maravillosos, algunos que no he nombrado en el canal, así que atento, en primer lugar y con el número 10, te traigo un perfume de la marca Amphar que se llama Royal Imperial. Royal Imperial de Amphar, este es un perfume cítrico, frutal, fresco, muy pero muy rico, algo almizclado también. Este es un perfume que se inspira y bastante, me atrevo a decir, a lo que es Nishan Hasibat. Es un perfume que tiene esa nota frutal muy bien representada, como una pincha, una piña y manzana, me atrevo a decir, bastante, bastante natural, con esa parte blanca, con esa parte un poco más densa que lo que es, por ejemplo, Aventus, muy bien representado aquí con Royal Imperial. Este perfume lo puedes encontrar en oferta perfumes, en alrededor de 39.990 pesos. Rinde bastante bien, acompaña bien, así que Royal Imperial de Amphar, tremenda, tremenda opción. Bueno, siguiente, el siguiente es un perfume que te voy a recomendar probar primero. Es de la línea Jean Lowe de Mison Alhambra, que tú conoces mucho, Immortal, que no lo recomiendo ahora porque está agotado, imposible de conseguir, pero el que te traigo hoy es el Jean Lowe Matier. Matier es un perfume que se inspira en otro Louis Vuitton que se llama Matier Noir y este es un perfume que yo recomiendo probarlo primero, ¿por qué? Porque es un perfume fresco, pero a lo floral. Es un perfume donde se nota mucho la parte de jazmín, la parte de rosa, tiene una partecita de fruto rojo, por ahí yo creo que no declarado, y de fondo una madera de oud, que creo ese toque de madera de oud es lo que le da ese carácter ya un poco más masculino, o que al menos permite ser usado por nosotros. Pero, insisto, pruébalo porque es un perfume floral y muchos hombres no están acostumbrados a este tipo de aromas. Esto es súper elegante, fresco, para el día a día, fantástico, ojalá incluso bien vestido, de trabajo, oficina, perfecto. Buen rendimiento como lo es esta línea, así que Jean Lowe Matier, no te olvides de mi Zona Alhambra. El siguiente ya es un conocido que he traído al canal, de la marca árabe Ajmal, este se llama Kuro de Ajmal, este es un perfume idéntico, muy muy parecido a lo que es Dior Savage o de Toilette. Este es un perfume apimentado totalmente, tiene esa parte picante, de pimienta, lavanda, y es ambroxan súper fuerte. Este quizás es un poco menos cítrico que las otras inspiraciones de Dior Savage, y del mismo Dior Savage por cierto, pero es un perfume que huele identificablemente a ese ADN, y con una muy buena duración, con una excelente proyección, y lo mejor es que el precio de esto, esto yo lo compré aquí en la Zona Franca en 22.000 pesos chilenos, estamos hablando de 25, 26 dólares, en un perfume que se inspira en un ADN como Savage, que obviamente es mucho más caro, y que te da esa sensación versátil de todos los días, muy pero muy bueno. El siguiente es un perfume de Al Jaramain, es un perfume, uno de los Al Jaramain más clásicos que ha inspirado en Aventus, estoy hablando en este caso de este tremendo Al Jaramain La Venture, La Venture, el La Venture normal de Al Jaramain, este perfume es un clon conocidísimo de lo que es Creed Aventus, y es un perfume que es súper cítrico, tiene muy presente la nota de bergamota, limón, esa parte amaderada, no tan ahumada, como puede ser otros clones como Club de Nuit, y gusta mucho este perfume, es muy, dentro de los clones de Aventus, este es uno de los que siempre la gente prefiere, alrededor de 34, 35 mil pesos, lo encuentras en Chile 40 mil pesos, pero te da esa versatilidad que tiene, obviamente el perfume al que se inspira, que es Aventus, Aventus es de las ADN más versátiles, y eso creo yo que esa es una de las razones por las cuales están exitosos, así que La Venture de Al Jaramain, otro buen perfume con buen rendimiento, otro perfume árabe fantástico para el día a día. Siguiente, un ADN que se ha ganado su espacio, y creo que con justicia, porque es una inspiración excelente de Armaf, de la línea Club de Nuit, este es el Silach, Club de Nuit Silach, prontamente te traeré un video de cuál Club de Nuit comprar, y te voy a mostrar la mayoría de Club de Nuit que tengo en la colección, que los tengo casi todos, este Silach es un perfume fantástico, floral, limpio, con una nota de té también, increíble, increíble, muy fresco, muy frío, muy limpio, y este es un perfume que claro, se inspira en Silver Mountain Water de Creed, y por lo mismo, es un perfume que tiene un ADN fantástico, y en este caso más potente, dura más, Silver Mountain siendo un excelente perfume, me encanta ese perfume de Creed, no tiene una gran potencia, y por eso destaco esta maravilla, que en Chile hoy día andan como a los 35 mil pesos más o menos, también 40 mil pesos, con un excelente rendimiento y proyección, como lo suele hacer Armaf, así que Silach, excelente opción para el día a día, siguiente, un perfume de Razassi, yo creo que uno de mis dos o tres favoritos de Razassi, este es uno de mis árabes favoritos de todos los tiempos, Hawass for Him de Razassi, una cosa fantástica, un perfume fresco, que se parece mucho al Invictus Aqua 2016, pero este salió en 2015, tiene ese ADN, fresco, acuático, frutal, ciruela, manzana, exquisito, con excelente proyección y duración, yo tengo un batch, este ya tiene como dos o tres años, no sé si estos líquidos que vienen ahora más a su lado, habrán cambiado el rendimiento, pero esto es maravilloso, se encuentra en Chile en distintos precios, es un perfume que sube y baja, entre 40 y 50 mil pesos, de repente un poquito menos, Hawass for Him de Razassi, ve bien antes de comprar, donde lo puedes comprar con buen precio, porque bueno, es un ADN fantástico, a mí me encanta, me encanta este perfume, el siguiente es un clon, que ya la presentación, no hay duda a que clona, es de Miss On Alhambra, este perfume se llama Yeah, y es un clon, una inspiración de Ypsolaren White, o de Parfum, mira, este perfume me pasó algo bien extraño, porque yo lo traje hace un tiempo al canal, y dije que no duraba demasiado, y efectivamente cuando lo compré, hace tres o cuatro meses más o menos, no me duraba nada al principio, y de repente, hace poco, volví a tomar la botella, lo atomicé, y de repente descubro que sí, que rinde bien, que proyecta bien, y que dura, sus sólidas 7, 8 horas, para hacer un perfume fresco, yo no sé qué pasa, he escuchado comentarios, no sé si es así, no soy experto, de que a veces estos perfumes, necesitan macerar, o necesitan estar un tiempo en botella, para que el aroma madure mejor, y madure mejor el rendimiento, y eso debe haber pasado, porque realmente hoy día, esto me rinde perfecto, y es un perfume baratísimo, esto si lo compré en 20 mil pesos, más o menos, 25 dólares, una cosa extraordinaria, para el aroma que te da, que se parece muchísimo, a Y.O. de Parfum, pero muchísimo, creo que es el más parecido, de los que he probado, de clones de esa fragancia, el siguiente, es un perfume de, la tafa, que a mí me encanta, porque es un ADN, que imita, obviamente, a un exitosísimo, ADN en la perfumería, y este, la tafa se llama, Sucrat, Sucrat de la tafa, declara, o por lo menos, quienes lo han probado, señalan, que esto es un clon, de Acqua di Gio Profumo, perfume que está, desapareciendo del mercado, que ya van quedando, las últimas botellas, y te puedo decir, que es un perfume, que sí, tiene el ADN Acqua di Gio, totalmente, totalmente, de profumo, también tiene muchos elementos, nada más, que creo que, es menos oscuro, tiene menos incienso, que profumo, y eso lo hace, también semejante, a lo que es Acqua di Gio Esenza, lo hace semejante, al nuevo Acqua di Gio Parfum, un incienso menor, pero con toda la base acuática, y verde, del Acqua di Gio Profumo, y por lo tanto, es un perfumón, realmente, esto, lo he visto en Chile, en 39 mil pesos, un poquito más caro, que los demás, poquito más de 40 dólares, pero déjame decirte, que es un perfume, que vale completamente la pena, me encanta sucrar, y te lo traigo aquí, como una tremenda opción, el penúltimo, que te traigo, es un perfume, que sí, está difícil de conseguir hoy día, es verdad, pero creo que pronto, les va a llegar stock, a oferta perfumes y yauras, que son las tiendas amigas, a las cuales, generalmente, voy adquiriendo estas fragancias, bueno, el que viene ahora, es de Fragrance World, una marca fantástica, de perfumes árabes, y este, con presentación y todo, es maravilloso, este se llama Essence de Blanc, de Fragrance World, y este es un perfume, fantástico, cítrico, limpio, flores blancas, maderas limpias, una nota de té, una nota de ambroxan, esto es fantástico, esto se inspira, en Imagination de Louis Vuitton, un ADN fresco y versátil, y por lo tanto, esto transmite, la misma frescura, y la versatilidad, es un perfume, que huele mucho más caro, que lo que lo compras, esto llegó a valer, en Chile es 39 mil, más o menos, pesos chilenos, poco más de 40 dólares, pero huele a un perfume nicho, huele a un perfume de lujo, como lo es Imagination, y para todos los días, esto es fantástico, porque además, tiene un aroma, fantásticamente extraordinario, así que recomendadísimo, ojos cerrados, cuando vuelva, no te olvides, y anda por el Essence de Blanc, un perfume que yo, me atrevo a recomendar a ciegas, con lo poco partidario que soy, este lo recomiendo a ciegas, y por último, el de uso diario perfecto, que hoy día, está lleno de stock, y me encanta, porque es fantástico, Turati Blue, de Afnan, este es mi número uno, y créeme, que es uno de los perfumes árabes, sino el que más estoy usando hoy día, tú sabes, que yo te he recomendado antes, el Alkyam Silver, de la Tafa, ambos se inspiran en Tiger de Bulgari, a ver, Alkyam Silver, es más parecido a Tiger, si, este tiene elementos azules, que el otro no tiene, ni Tiger tiene, pero, pero, este dura más, rinde mejor, es un perfume más completo, ya, y por eso me atrevo a recomendártelo, y además me atrevo a recomendártelo, porque hoy día, anda en 35 mil pesos chilenos, a veces un poco menos, en distintas tiendas, búscalo bien, que te puedo decir, fantástico, increíble, con esa nota de pomelo, con notas acuáticas, fresco, jengibre, chispeante, con esa parte azul, también de Blu de Chanel, tremendo Turati Blue, así que, esto es el cierre, de perfumes versátiles, uso diario árabes, que espero te hayan gustado, queridos y queridas, amigos y amigas, si les gustó el video, como siempre, por favor, dejen su like, compártanlo con sus demás amigos, para que esto se difunda, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de ir al Instagram, Fragancias en la Patagonia, donde los espero siempre, y nos vemos dentro de este fin de semana, un gusto haber estado con ustedes, chau chau.